Pude entrar como presidente del comité de la UCR TOAI, eso sí, el problema lo tuvimos con la parte gremial. Yo soy secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales. Cuando vengo con los seis convencionales, de hecho dos de ellos estaban en congresos en Buenos Aires y lo hicimos venir para esto, nos enteramos con que no se nos permite entrar porque dice que esto es nominal y bueno, la Junta Electoral no cuenta con el acta constitutivo a pesar de que tenemos mandato hasta el 2019. Es un problema de ellos, la realidad que nosotros vemos es que directamente nos dejaron afuera, nos retiramos, creo que tiene que ver con la postura también que traíamos, nosotros veníamos con que teníamos que volver a hacer lista 3 y creo que eso tenía mucho que ver también en todo esto. ¿Eso significa no cambiemos? Lo que nosotros estamos planteando es no cambiemos, volver a las raíces. Acá tenemos que poner un freno a lo que está pasando, tenemos que ver dónde estamos parados, creo que no hay que buscar tanto culpables, sino encontrar la culpa de por qué está, cómo está el partido, ver cuál es el piso que tenemos y a partir de ahí volver a crecer desde el punto de vista filosófico e ideológico. Si no, no vamos a ser creíbles nunca, perdón. No, disculpame, ¿se va a impugnar esto? ¿La convención, la participación? Mira, el lunes nosotros vamos a hacer la reunión y a partir de ahí vamos a decidir los pasos a seguir. Podemos llegar a plantear eso, cómo podemos llegar a hacer el planteo que venimos haciendo desde siempre, que puede llegar a ser un candidato para pelear a las internas y salir a plantear nuestras verdades. Hace 30 años me contaban recién que no se veía tanto alboroto acá en los... Lo que pasa es que generalmente venían armándose y cerrándose las cosas tranquilas, pero hay una diferencia. En esto estamos discutiendo pequeñeces, hace 30 años discutíamos ideología. Hoy... ¿Qué se discute hoy? Porque esa es la pregunta, ¿no? El problema es que tenemos que dejar de mirar a corto plazo, o sea, acá no hay que mirar elección a elección, sino buscar un proyecto que lleve a un largo plazo y volver a caminar como estábamos caminando. Alfonsín no llegó de un día para el otro cuando fue presidente ni ninguna de la gente que llegó. Esto es un trabajo de conciencia, de caminar y de convencer a la gente. ¡Gracias!